Acodes, Loda, Berminidadam, Bechengadoyash, Yashuagamashiyah, Omen, Beomen Siéntense por favor todos, por favor amados Ahim Vamos a continuar, aunque está tapado El nombre bendito de Yahweh siempre va Nosotros mostraremos reverencia, reverencia al nombre Bueno Hace ocho días hablé sobre la renuncia papal Y lo que implica, hoy vamos a ver varias cosas Que considero que son muy importantes Todos los últimos acontecimientos están vibrando al planeta La renuncia, decía yo, hace ocho días de Benedicto XVI El meteorito que cayó en Rusia Nosotros íbamos camino hacia México Cuando nos habla un aj por teléfono No a mí, sino a otro aj que nos acompaña O acompañó Para recibir la noticia del meteorito Ese meteorito, voy a apagar la luz, perdóneme Ese meteorito, ese meteorito ya lo habían rastrado desde hace un año y medio Aparte es la cuestión del Bendito es el abacados El asteroide que pasó cerca de la Tierra Este meteorito ya sabían que iba a caer Lo que sucede es No lo anunciaron porque ellos pensaban Según algunas fuentes Que iba a desbaratarse antes de entrar a la atmósfera No, pero pudo entrar a la atmósfera y por eso explotó No hizo ningún impacto No hizo ningún impacto en la Tierra Porque ya cuando cayó Cayó totalmente despedazado Y lo que es la situación La gente siempre se va a aprovechar de eso Y ya se están vendiendo por internet Los pedazos de meteorito No sea que compres una piedra del cerro de acá Y te digan que es del meteorito O sea, tengan cuidado con eso La gente de todas maneras no renuncia a su codicia A su avaricia Ahora, lo que sí es una clara señal De que los tiempos están muy cerca Que ha de haber pensado el presidente Vladimir Putin De Rusia En cuanto que no pudieron detectar Ese misil Y si hubiera sido un misil Entonces quedó al descubierto Que la Rusia intocable No es tan intocable Así que Pongamos atención a todo lo que les voy a comentar Ahora El conclave O sea, la reunión de cardenales Ya se adelantó Las fuentes últimas es que se va a hacer En la primera, perdón Semana de marzo Entonces Se está adelantando todo Se está adelantando todo Por otro lado Tenemos la noticia De que Barack Obama Está hablando ya mal de la Torah De una manera De una manera No directa Pero sí Digamos, no dice Torah, ¿verdad? Pero, por ejemplo Dice que no se puede uno regir O los gobiernos actuales Por lapidar a una persona O por la comida Kosher, etcétera Entonces está hablando mal de la Torah Nosotros sabemos que Su automóvil le hace llamar la bestia Sabemos que Él es musulmán Sabemos que Entró Otros cuatro años De periodo presidencial Pero bueno Todo se está conjuntando Y rápido Y van a llover más noticias Más rápido Ahora La noticia De que la tribu Pongan mucha atención De que la tribu De Manasés De Manashe De la India Empezó a llegar A Israel Ahora Una pregunta ¿Será? ¿A qué voy? ¿Cómo les consta Que son de la tribu De Manashe? Recuerda que Entre las diez tribus Está la de Manashe Es un decir Porque los adoptó Yahweh como Perdón Como Jacob Como sus hijos Pero ¿No se te hace Un poco raro? A ver Veamos La noticia De que la tribu De Manashe Regresa O sea A Eres Israel A Israel Regresan De la India ¿Regresan De la India? O sea ¿Hacia Eres Israel? Entonces Puede ser Puede ser Todo Ahorita vamos a poner Las cosas Poco a poquito Puede ser una trampa Porque puede ser esto Pongan mucha atención A Jim ¿Quién atiende hoy? Puede ser que digan La tribu De Simeón Ya regresó La tribu De Rubén Va a regresar La tribu De Etcétera De Isaacar Ya regresó Y entonces Puede ser Que vaya por ahí La cosa Amados Ahorita estamos En una incertidumbre Tremenda De muchas cosas Pero no asustados Puede ser Que sea Bueno ya regresaron Las doce tribus De Israel Y todos los demás No son israelitas Entonces ¿Dónde quedamos? Tú, 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 yo ¿Dónde quedamos? No había ninguna Razón Lógica En la Tanaj Como para decir Que regresaríamos Ahora Si el Eterno Nos quiere llevar De una vez Aleluya Pero vamos La cuestión De los que No guardan Torah Ellos van a estar En Eres Israel Van a estar Otros que Que creen en Yashua Como Mashiach En Eres Israel Pero la mayoría De los que creemos Que Yashua Es el Mashiach No estaremos En la gran tribulación O al menos Es la mayoría En Eres Israel De la casa De Israel No sé si me di a entender Porque si no El entonces El Eterno No diría Al final De la tribulación Que el recogería Sus escogidos A sus hijos De los cuatro puntos De la tierra ¿Dónde quedaría eso? ¿Quién va entendiendo? Entonces ¿Será que la tribu De Manasés De Manashe Regresó de la India A Israel? Puede ser una trampa Hermanos No me atrevo A decir Que no sea verdad Que algunos vengan De la tribu de Manasés Pero puede ser una trampa Vuelvo a repetir Para que quede bien claro Si no al ratito Dirían Ya regresó La tribu de Simeón De Isaacar De Levi Etcétera Y todos están acá Todos los demás Son falsos Puede ser Recuerda que siempre El diablo Y a su camiseta La reprenda Ha querido negar Que hay dos casas Pero aquí lo dice Nataná Que hay dos casas Casa de Judá Y casa de Israel Ahora Voy por puntos Por todo lo que vamos A proyectar Número uno Tienes que tener En cuenta Que hay un paralelismo Entre profecías bíblicas Lo que es la católica romana Y el islam Tienes que tener eso en cuenta Tienes que tener mucho en cuenta Que hay paralelismo Entre el islam Y la católica romana Es decir Que yo no me voy a desmentir De lo que yo ya dije En Apocalipsis Los audios de Apocalipsis Que están grabados Porque yo dije Que cuando dice Yo Hanani Fui llevado al desierto Bueno es que en Roma No hay desierto Pero si en Arabia Saudita Uno Dos Los audios de Apocalipsis Dos El tema de la bestia Y el sistema global Cuando explique yo Todo el origen del islam Entonces Como número uno Tenemos que tener en cuenta Memoria Y en cuenta Que hay un paralelismo Entre la católica romana Y el islam Y entre el islam Y la católica romana Como número dos Tienes que recordar Que Mar En la Biblia En la Tanaj Significa a veces Mar literal O sea Mar de agua O Multitud de gentes Cuando dice Que la bestia Subirá del mar No está hablando De mar literal Está hablando De una multitud De gentes De una multitud De gentes Entonces si te quedará Claro No se te olvidará Que mar Quiere decir Mar literal Y multitud de gentes Al mismo tiempo Número tres Tienes que recordar Que el Vaticano Siempre ha querido Jerusalén Y Jerusalén Como su capital Eso lo ministré En la bestia Y el sistema global Entonces Tienes que recordar Eso No se nos olviden Las cosas Hermanos Porque luego Van surgiendo Noticias Y se nos puede Olvidar alguna cosa De las que ya Se ministraron acá Entonces tú tienes Que recordar Que el Vaticano Siempre ha querido Jerusalén Como su capital Y que utilizó A los musulmanes Para esto Y al no lograrlo O al ver que los musulmanes Estaban logrando Ciertas cosas Para la abundancia Utilizó El sistema papal A los cruzados Para hacer la guerra Contra los musulmanes Si recuerdas La administración Eso es muy importante Por favor Mucho muy importante Número cuatro Con esto Recordamos Que el Islam Es hijo De la católica romana Mas no Los musulmanes Los musulmanes Existían mucho antes Lógico Desde antes de Del nacimiento De la católica romana Pero el Islam El sistema como tal Es hijo De la católica romana Ahora Tú puedes Leer libros De historia Puedes entrar A internet Y corroborar Que todo lo que yo Dije En En el tema De la bestia Y el sistema Global Es verdad O sea que el Islam Es hijo de la católica Eso lo sabe Cualquiera que se haya puesto A estudiar profundidad De este tipo De temas Número que sigue Recordar también Que Benedicto 16 El que todavía es papa ahora Dio gracias A los astronautas Por la construcción De la estación espacial Si yo ya No mal revisé Todas las noticias Etcétera Etcétera No fue por ejemplo El presidente De Rusia El que le dio Las gracias A los astronautas Por haber hecho La estación espacial No fue el presidente De Estados Unidos O de Francia O la La presidenta De Alemania No fue Benedicto 16 El que dijo Gracias porque construyeron La estación espacial Ahora si pueden regresar Bueno eso es No se nos tiene que olvidar Como número que sigue Vamos a ir recapitulando No es una administración De Torah Estamos viendo Que se acercan Los últimos tiempos Y vamos a ir viendo Este tipo de temas Con cuidado Pero si con mucho cuidado Con lupa El rayo que cayó En el Vaticano Al renunciar El Papa Benedicto 16 Es decir que ese mismo Lunes De hace 8 días Al renunciar Cayó un rayo Bueno Ahora Transpolamos esto Y recordamos El tema de la bestia Y la estación espacial Que se dio Por marzo Más o menos Del año 2012 Romano Aquí en esta congregación Está en video En Youtube Y en audio En la página de internet Entonces los hologramas De la estación espacial En video Y en audio Para que lo tengas en cuenta Entonces Recuerden Repasar Por favor Ese audio O ese video La bestia Y la estación espacial No se te olvide Repasarlo Y no se te olvide También repasar La bestia Y el sistema global Que son varios audios Si no mal recuerdo Son 6, 7 audios No recuerdo Ahora Muchos están pensando Que el príncipe De Inglaterra El hijo De la princesa Diana Puede ser la bestia Muchos están diciendo esto Pero yo no creo Vaya en mi En lo que yo conozco Y no estoy diciendo Que soy el gran erudito Pero cualquiera Lo puede pensar así Que un muchacho De este tipo Pueda arrastrar Multitudes de gentes A su favor No, no lo creo O sea Muchos están pensando Esa pregunta Nos la hicieron Varias hermanas Que vinieron A la fiesta De Sukkot Que vinieron De Europa Me decían Esa pregunta Roe ¿No cree usted Que sea El príncipe De Inglaterra La bestia? No No lo creo Porque necesita Ser alguien Que arrastre Multitudes Ahora ¿Quién arrastró Multitudes? O ¿Quién arrastra Multitudes? He dicho Que el presidente De Estados Unidos No arrastra Multitudes Si él invita A 20 Nada más Irían 10 Y de los presidentes De las naciones O si El príncipe O perdón El rey de España Invita A 20 Nada más Irían 5 Es un decir Pero los que si Arrastran Multitudes Han sido Los papas Y eso Nadie lo puede negar Eso Nadie lo puede negar Porque lo hemos visto En noticias En televisión Ahora Voy a entrar A un poquito De profundidad En el caso De los faraones Muchas veces O en la gran mayoría Los sarcófagos Son trapezoidales Entonces Realmente Fue un ataúd Donde enterraron A Juan Pablo II No Es un Es un Sarcófago Trapezoidal Ahora El trapezoide Tiene mucho Mucha Mucha Mucho significado En la masonería Y hay Videos Y fotografías De 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 la preparación Del cuerpo De Juan Pablo II Donde se le puso Un velo De seda En la cara Y eso solamente Es un signo De De resurrección Entre la masonería Aparte hicieron Rituales con huesos Eso está filmado No es un invento Ni un fotomontaje Entonces A Juan Pablo II Lo sepultaron En un sarcófago En un sarcófago Trapezoidal Son tres Ataúdes Uno Hacia el otro Él Él Pudo mover Multitudes En vida Él pudo mover Multitudes En vida Y En muerte Y como en muerte Él ya había fallecido Y entonces llegaron Los presidentes Y los primeros ministros Reyes Etcétera De todo El mundo De todo el mundo Entonces Él arrastró Multitudes En vida Y también Arrastró Multitudes En muerte Ahora Es decir que es un Ejumenismo Completo Bueno Este Benedicto 16 El actual Papa Arrastra Multitudes Pero No tantas Como Juan Pablo II Es decir que no es tan Carismático Para que se entienda De hecho Hablando con Católicos Cuando se nombró En el 2005 Muere Juan Pablo II Y nombran a Benedicto 16 Ellos mismos Los pacientes Me decían Doctor Este Papa A nosotros No nos cae bien El otro Si era muy buena gente Etcétera Por su cara dura Lo que tú quieras Pero de todas maneras Hay muchas cosas Que vamos a ir platicando Entonces A lo que voy es a esto Hay una pregunta ¿Pueden hacer Resucitar A Juan Pablo II? Ahora tú dirás Bueno Está volviendo loco Mira El diablo es capaz De cualquier cosa Y yo no estoy Y yo no estoy Y vuelvo a repetir Por tercero A ver Yo no estoy aseverando Que va a resucitar O que lo van a hacer Resucitar Entre comillas El diablo Etcétera Etcétera Pero lo que sí Te puedo decir Es que es una posibilidad Aunque no lo estoy afirmando Conociendo Todo lo que están haciendo Todo lo que han hecho Todo el significado Del entierro De Juan Pablo II Que tú lo puedes revisar En internet Y vas a ver Cómo es un sarcófago Trapezoidal Vas a ver Cómo le pusieron Un velo de seda En la cara Hicieron un ritual Una calavera Y huesos ¿A qué te recuerda? ¿A qué te recuerda Todo eso? O sea Tenemos que La M de María O de la masonería La cruz invertida De los satanistas Entonces Puede hacer cualquier cosa El diablo Con el permiso de Yahweh Con el permiso de Yahweh Para tocar a Job Tuvo que pedir permiso a Yahweh Aleluya Entonces Desde la estación espacial Con todo lo que hemos venido Venido viendo Pueden hacer hologramas Pongan mucha atención Puede suceder cualquier cosa En las próximas semanas Cualquier cosa Se va a asombrar la gente De lo que puede suceder Estoy diciendo Yo no lo estoy afirmando Estoy diciendo Que puede ser Una de tantas Una de tantas Que el diablo Tenga debajo de la manga Una de tantas Que el diablo Tenga debajo de la manga Yo no lo estoy afirmando Desde la estación espacial Pueden hacer hologramas Hacia el Vaticano Como para que La gente Vuelva sus ojos Hacia el Vaticano Y pueda crear Mucha atención Hacia allá Y pudiera ser Pudiera ser Por tercera vez Pudiera ser Que tenga El diablo ya Un as Como decimos Una carta Debajo de la manga Y la saque en el momento Nadie Nadie en la historia Escuchaste bien Nadie en la historia Ha arrastrado multitudes Como Juan Pablo II Nadie Nadie Solamente Él lo pudo hacer Con el permiso De Yahweh Nuestro Porque la gente Está cegada Cuando fue Su primera Su primera visita En 1979 Si no mal recuerdo De la capital Del país México Distrito Federal Hacia la ciudad De Puebla Que aproximadamente Son 230 kilómetros Había una Valla Humana 250 kilómetros De gente De un lado Y de otro De la autopista Haciéndole valla A aquel entonces Papa Juan Pablo II ¿Te puedes imaginar eso? Y eran Miles De miles De miles De miles De gentes Que llegaron A ser millones De gentes Haciendo esa valla Entonces Ahora Yo vi muchas cosas Porque en el año 1979 Yo todavía estaba Como estudiante En Puebla Y era un operativo Tremendo O sea Yo nunca he visto Tanta gente reunida Yo nunca he visto Ese tipo de operativos Donde iba El No era el papamóvil Como ahora Era un Era un Era un Camión Pero descubierto Y dos helicópteros Haciendo Iban así Arriba Que precisión Que Iba avanzando El papamóvil Y los dos helicópteros Arriba Por si algo pasaba Luego lo recogían Algún atentado Etcétera Vino Al seminario Mayor de Puebla Para Inaugurar La conferencia Episcopal Etcétera Y después vamos a hablar Que significado Tiene todo eso Pero amados Todo eso Es oscurantismo Créanme Hay cosas Muy tremendas Allá Entonces A lo que yo quería Llegar Era esto Quien arrastra Multitudes Y tu podrás decir No, no está usted diciendo Que era el Islam Si Yo te dije Que es el Islam En cuanto Cuando salga ya la bestia Va a empezar a matar Judíos Y demás Pero la persecución La angustia La angustia De Jacob Pero a lo que voy Es a esto Recuerda Recuerden muy bien Recuerden muy bien Mucho Mucha atención El papado Siempre ha utilizado A los musulmanes Vayan Ustedes Hagan No pudieron O no hicieron Las cosas bien Les mando A los cruzados Si me doy a entender Entonces Hay un paralelismo Entre la católica romana Por eso empecé con eso Y el Islam El Islam Y la católica romana Siempre va a haber eso Porque el Islam Es hijo de la católica romana Así que no me estoy Deslindando De lo que yo Yo ya ministré En Apocalipsis Y en la bestia De la estación espacial Y en la bestia Del sistema global Entonces Estemos atentos Todos A ver Los que no Los que no sean salvos No van a reconocer Esas señales No van a reconocer Supongamos Supongamos Y tres veces Supongamos Es un suponer No estoy diciendo Que va a suceder Pero que hicieran Resucitar a Juan Pablo II Una suposición Los que somos salvos Diríamos No Eso no puede ser Pero millones Se pueden tragar Esa mentira Y es Una posibilidad Entre varias Ahora Ya adelantaron El conclave Lo del rayo No se te hace Un holograma Como para Para ver Para llamar la atención Etcétera Etcétera Entonces Vamos por favor A abrir nuestra Tanaj En Apocalipsis Apocalipsis 17 Y es ahí Es ahí donde muchas personas Inmaduras Apocalipsis 17 Ahorita Ahorita vamos para allá Apocalipsis 17 Cuando lo tengan Me dicen Un homenia Ahí se quedan Tantito Amados Pongan mucha atención Acá y allá Amados ahí Mucha atención Es ahí Donde gente Inmadura Dijo No El Rue Palacios Ya se desvió No hubo Imperio Otomano Si hubo Imperio Otomano La historia Habla del Imperio Otomano Y es que Muchos Que venían De iglesias Cristianas O adventistas O O sabatistas O metodistas Dijeron Cuando yo ministré Sobre Pongan mucha atención Atienden Cuando yo ministré Sobre la bestia De la estación La bestia Del sistema global Dijeron No No aceptamos Esa administración Del Rue Palacios Porque No hubo Imperio Otomano Y todo apunta a la católica Si Pero el Islam Es hijo de la católica Es que No tenemos que perder eso Por eso fui por puntos Que no se te olvide Amado Aj Amada Jod Amado Sahin Que nos ven a través de internet Que no se nos olvide eso Porque si Si tu dices Bueno nada más es la católica Si pero Tiene Tiene sus aliados Hay muchas cosas Apocalipsis 17 Y son 10 Verso 10 Si lo tienen Y son 7 reyes 5 de ellos han caído Uno es Y el otro a uno ha venido Y cuando venga es necesario Que dure breve tiempo La bestia que era Y no es Es también el octavo Y es de entre los 7 Y va a la perdición A ver todos el 10 y el 11 Ahora mucha atención por favor No se te olvide No se te olvide Amado Aj Que hay un paralelismo Entre católica Romana e Islam No se te olvidará ¿Cuántos hay acá? No se te va a olvidar Ok Ahora Si tu revisas Los audios De la bestia Y el sistema global Si lo quieres anotar De una vez Para que Como te sirva De un repaso Es Egipto Uno Dos Asiria Vamos Vamos rápido Egipto Uno Dos Asiria Tres Babilonia Cuatro Medo Persa Cinco Grecia Si Imperio Romano Y el Otomano Ok Son siete Bueno Pero que hay del papado Se firmó un decreto Donde se Ya Se iba A Instaurar el estado Vaticano Como tal Y entonces se les considera También reyes Se les considera reyes Se les considera ¿Por qué crees que tienen Guardia? Los que se visten Con la vestimenta Que valga la redundancia Creo O inventó Perdón más bien El único creador es Yahweh Inventó Miguel Ángel El pintor El escultor ¿Por qué crees que tienen Su propio banco? ¿Por qué crees que tienen Su Su propia estación de radio? Porque es un estado O sea El papa cuando visita Un país Es recibido como guía espiritual Y Como jefe de estado ¿Es así? ¿Es así? Bueno Entonces El primer jefe de estado Fue Pío XI Anótenlo por favor El segundo Pío XII Y con él fue el holocausto Tercero Juan XXIII Después Pablo VI El cuarto El quinto Juan Pablo I Ese duró breve tiempo Pero no Juan Pablo I Después Juan Pablo II Duró muchos años 27 años prácticamente El pontificado Y Benedicto XVI Ahí tienes los siete Ahora Hay muchas dudas Hay muchas dudas Porque miren Si yo no recibo un aviso Bendito es el nombre de Yahweh Del eterno Que me diga ¿Es esto? Entonces no Yo lo anunciaría Pero yo no le voy a jugar al falso profeta Ni tú tampoco O sea En internet puede haber mucha información A veces yo no me meto mucho a internet O no me meto prácticamente a internet Porque puede haber mucha información Y la gente toma esto Y toma el otro Y acaba más confundida Ciertamente Benedicto XVI Duró poco tiempo Porque duró prácticamente Casi ocho años A comparación de Juan Pablo II Que duró 27 años Es casi Nada o poco Pero El que es casi, casi, casi Nada en tiempo Es Juan Pablo I Entonces ¿Será alguno de los papas El próximo El próximo papa La bestia O el falso profeta? Mira Por favor Amado Sajim No sabemos Nada Lo que sí Te puedo asegurar Y tú lo has visto Es que Nadie mueve multitudes Como ellos Nadie Y nadie Mueve multitudes Como Juan Pablo II Y que el diablo Puede hacer cualquier cosa Y confundir a la gente Si esto Fuera verdad O sea que El diablo Hiciera una Una falsa resurrección Porque sería una falsa Resurrección Lógico De Juan Pablo II La gente se volvería Loca de alegría Porque realmente Lo adoraban Nosotros adoramos A Yahweh A ninguna criatura Adoramos Solamente al rey De la gloria Yahshua Amashir Entonces Se volvería realmente Loca la gente Ahora Muchos dicen Pongan atención Muchos dicen Bueno El Vaticano Controla A mil Quinientos Millones De católicos En el mundo Pero Hay más Chinos Y hay más Musulmanes O musulmanes Más o menos Se van dando En el número Mil Un millón Cien mil Un millón Doscientos mil Trescientos mil O hasta Un millón Quinientos mil Pero vuelvo a repetir Lo que dije al principio De la administración Recuerda que hay un paralelismo Y que El islam es hijo De la católica romana Ahora Y ahorita Vamos a ver Algunas cosas Del por qué Con un video Que aparentemente No tiene nada que ver Pero tiene que ver Entonces El video es Sobre lo que yo les decía Hace ocho días Sobre que los En el Corán Nunca aparece El nombre Jerusalén Jerusalén Nunca aparece El nombre Palestina Entonces ¿Por qué se la pelean? Porque no la consideran Ciudad Santa Simplemente Es por hacer Mal A los hijos De Israel Entonces Yo puse Todo esto Ahorita Así en la mesa Y cada quien Ore Y ayunemos Y que el Eterno Nos de dirección Pero lo que Si sabemos Es de que Debemos llevar Una vida Kadosh Salga quien salga O el diablo Vaya a hacer las cosas Con el permiso De Yahweh Todo lo va a hacer Con el permiso Del Eterno Porque es el Eterno El que causa La confusión Porque la gente No quiere la Torah Entonces Él se les entrega Un poder engañoso Para que se pierdan En la mentira Ahora Esto que te dije Tiene mucho Peso Entonces Vamos por favor A A Isaías 28 Donde estábamos Hace 8 días Amados Sahín Vienen cosas Espeluznantes Amados Espeluznantes No sabemos Que vaya a pasar Pero yo si te puedo decir Conociendo los rituales De la masonería Y todo eso Hay un código Bien Bien específico A ningún Papa A ningún Papa Se le ha puesto Ese velo De seda Que significa La resurrección A ningún Papa Ninguno De los del estado Vaticano Que ya te mencioné Solamente a él ¿Por qué? Puede ser O no puede ser Vamos a esperar Que el Eterno Tenga rajem De todos nosotros Porque ellos Tienen el poder Los jesuitas Illuminati Están metidos En Rusia En China En Pakistán En todos lados Para ellos Mira Que tantos millones De chinos Adoren al dragón Y a Shohamashia Le reprenda Para ellos No hay ningún problema Porque ¿Qué es la idolatría? Sino adoración al dragón ¿Qué es el culto A los muertos? ¿Qué son las misas Para muertos? ¿Qué es Que se haya traído Y recuerdo A esto ahora La sangre De Juan Pablo II ¿Quién recuerda eso? O sea Tenemos que tener Memoria amados Y todos No vamos a caer Como el rabino Que dice Bueno todos somos hermanos No importa si eres budista Musulmán Etcétera No ¿Cómo? Yo lo había mencionado Hace tiempo ¿Cómo va a ser mi hermano Un adorador de serpientes? No Hermanos Aghim Somos los que guardamos La bendita Torah Eso dice Yashuah HaMashiach Isaías 28 Verso 15 Cuando lo tengan Por cuanto habéis dicho Pacto tenemos hecho Con la muerte E hicimos convenio Con el Seol Cuando pase el turbión Del azote No llegará a nosotros Porque hemos puesto Nuestro refugio En la mentira Y en la falsedad Y en la falsedad Nos esconderemos Ahora pongan atención No nada más Shimón Pérez Y me deciden esto Porque es el presidente De Israel Sino también El primer ministro Natan Yahu Acaba de darle gracias Al Papa Benedicto 16 Perdón Porque Con él Se disminuyó El antisemitismo No Yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo El antisemitismo Sigue Sigue Y cuando la bestia Salga Ya lo dijo Yashuah HaMashiach Cuando se ponga La abominación Desoladora De que habló El profeta Daniel Huyan a los montes Entonces Entendemos claramente Y el eterno Permitió Que yo viajara A Israel Para que ya Teníamos muy mala Información De algunas cosas No No hay como ir Y ver Y ver Y algún día Si el eterno Lo permite Así como ese día Que regresé del viaje Les conté algunas cosas Les voy a contar otras Porque Todo está muy claro O sea Se han mezclado Tanto Se casan mujeres judías Con árabes Todo está preparado Amados Dice el 16 Por tanto Yahweh Por tanto Perdón Yahweh el Adom Dice así Aquí que yo he puesto En Sion Por fundamento Una piedra Bendito Yashuah HaMashiach Piedra probada Angular Preciosa De cimiento Estable El que creyere No se apresure Y ajustaré El juicio A corte Y a nivel De la justicia Y granizo Barrera El refugio De la mentira Y aguas Arrollarán El escondrijo ¿Qué pasaría? A ver Es una suposición Es una suposición Recuerden que no estoy diciendo Que voy a resucitar Juan Pablo II Es una suposición Pero si ocurriera Tú dirás No Roe No se lo van a creer No Si se lo están creyendo En cuanto Están creyendo Y dándole las gracias A Benedicto XVI Están creyendo Muchas cosas Tú viste el video Lo tienes en Youtube Donde dice Este Rabino Nosotros Todos somos hermanos Somos Tenemos el mismo Dios ¿Tú crees Que no van a ser Engañados más? Si ya están Engañados Hay cegadez Ya no hay incredulidad Es una cegadez Total Entonces Amados Vamos por favor A segunda De Tesalonicenses Bendito es El abacados Segunda De Tesalonicenses Dos Verso diez Bueno miren Vamos a leer Voy a leer Desde el nueve ¿Lo tienen? Y ni cuoco Y advenimiento Es por obra De Satanás Por obra Por obra O sea va a intervenir El diablo ahí Está hablando De la bestia Con gran poder Y señales Y prodigios mentiros Señales Vamos a ver Cantidad de cosas Amados Y prodigios mentiros Y con todo engaño De iniquidad Perdón Para los que se pierden Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos La Torah de Yahshua HaMashiach Él es el camino La verdad y la vida Por esto El ojín les envía Un poder engañoso ¿Acaso será la resurrección De Juan Pablo II? Si es que se da O llegar a otro No sabemos muchas cosas Pero hay cosas Parecería que se inclinaran La balanza hacia ello Por eso el ojín Les envía un poder engañoso Para que crean la mentira Tremendo A fin de que sean condenados Todos los que no creyeron A la verdad La Torah de Yahshua HaMashiach Sino que se complacieron En la injusticia Entonces Amados Ajim Estamos Viviendo momentos Tremendos Tremendos Que Tú me podrías hacer Una pregunta Y dirías Bueno Por fin ¿Son los imperios O son los papas? Recuerda que Todo está entrelazado Y que hay cosas Que no Nosotros no sabemos Shaul Shaul Conocido pues Como Pablo Pero es Shaul Él pensaba Que el rescate De los creyentes Sucedería en su época Por eso lo dijo En O sea Él No todos Dormiremos Sino todos Seremos transformados En un momento En un abrir y cerrar de ojos A la final Trompeta Porque Entonces Escucha los tres audios De códigos bíblicos Hay un rescate Pero al final De la tribulación Él nos Él nos Él nos Salva Pero la ira Es prácticamente Su venida Es decir Que Recuerden Que en el En el caso De Apocalipsis Están primero Los sellos Después las trompetas Y después la ira Pero la ira Queda muy aparte Los sellos Y las trompetas Van entrelazados Pero al mismo tiempo Las copas Y como Entonces Si Si desde Desde el gran terremoto Que va a haber Está en Apocalipsis Muy adelantadito Tú lo vas a ver Ahí Lo vas a escuchar En los audios De que estamos hablando Hay una manera De no ser engañados Dice Yahshua Hamashia Y esto quiero que pongan Mucha atención ¿Se atienden? En Mateo 24 Dijo Yahshua Hamashia Que muchos de los escogidos Serán engañados Pero si nosotros No trasliteramos Si vemos con ojos hebreos Que dice Yahshua Es que Los elegidos No serán engañados Los elegidos Los escogidos Pueden ser engañados Los elegidos No Ahora ¿Qué diferencia hay entre Un escogido Un elegido Parecería lo mismo Pero no lo es Esas son cosas Ya más profundas Un escogido Es aquello Dije Yahweh Yahshua Llamó a uno Ven sígueme No deja que entierre A mi padre Ah entonces Ese no se quiso Dejar escoger Porque tenemos Libravedrío Bueno Ese ni siquiera cuenta Pero alguien Que lo llamó El eterno Y dijo Ven sígueme Y ese escogido Pudiera ser engañado Inclusive Ahora El problema Es este De los que se dejaron Escoger Muchos Están tibios O están apostatando Esos van a ser engañados Pero alguien Que tiene temor Del eterno Todo el tiempo Se mantiene en santidad Ese es un elegido Y ese no va a ser engañado Yo estoy seguro Mira Muchos ahorita Han dejado la Torah Y se han vuelto Se han vuelto Al judaísmo Ortodoxo Negando que Yashua Es el Mashiach Esa gente Lógico Que va a ser engañada Lógico Se está negando A Mashiach Y si Mashiach Yashua No podemos hacer nada Lógico Porque la casa De Judá Va a aplaudir Tú dirás Pero no Necesita ser un judío Que tenga Kipa Que tenga Barba Que salga Y con su talí Diga Yo soy el Mesías No lo aceptaría El Islam Como el Mesías No lo aceptarían Los chinos Tiene que ser Tiene que ser alguien Que ha dominado El mundo Por tantos siglos Y entonces Como que la balanza Se empieza a inclinar A que tiene que ser Algo del papado ¿No? Pero te lo dejo O sea No te estoy diciendo No quiero influirte En tu manera de pensar Pero ¿Va a salir acaso Un judío Si nos odian ¿Cómo va a aceptar Un Islam Un musulmán Que un judío Reina el mundo? No lo va a aceptar Pero recuerda Que el Islam Es hijo de la católica Recuerda que los jesuitas Iluminados Están en Corea del Norte Corea del Sur Japón China Rusia Todo La maquinaria Que tienen Los jesuitas Amados Es impresionante Entonces Yo quise hablar De esto el día de hoy Hasta aquí Voy a dejar la administración Pero no nos desconectamos Voy a proyectar Unos videos Que el Eterno Les bendiga Y les guarde Shalom Ubraha Ahora si Vamos a bajar No nos desconectamos Amados Vamos a bajar La pantalla Axemei Amén Abas